Saludos loconas y locones, yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con la noticia del momento La CMA acaba de bloquear de manera oficial la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft Esta busca la excusa de la nube, realmente engañó a todos, sacó a Sony de la ecuación para centrarse en la nube Pero aquí estaba claramente la trampa, entonces que ella dice que esto sería perjudicial para los jugadores de Reino Unido Esta compra porque afectaría a competidores de la nube Entonces que, bueno, más adelante vamos a dar más información Pero que sucede, automáticamente bloquea la CMA Brad Smith lanza un comunicado y dice lo siguiente Seguimos totalmente comprometidos con nuestra adquisición de Activision Blizzard King Y apelará la determinación de hoy de la CMA Aquí nuestra declaración hablándote de que ellos van a seguir y van a apelar Luego tenemos a Lulu Shane que dice lo siguiente Lulu Shane dice El informe de la CMA de hoy es un revés importante para las ambiciones de Reino Unido De ser el centro tecnológico y trabajemos con Microsoft para revertirlo en apelación Este informe también perjudica a los ciudadanos de Reino Unido Que se enfrentan a perspectivas económicas cada vez más nefastas Y tendremos que revaluar nuestra estrategia de crecimiento en Reino Unido Los innovadores globales, grandes y pequeños Notarán que a pesar de toda su retórica el Reino Unido está cerrando Ella dice que van a apelar y que esto le puede traer consecuencias al mercado de Reino Unido También el CEO Bobby dice públicamente que van a apelar La palabra es apelar de los grandes cargos Entonces que dice Bobby el CEO que apelará Y bueno y algo que se está diciendo constantemente es que Reino Unido se convertirá en un valle de la muerte No tanto por esta compra parece que quieren bloquear Están en un modo al parecer tipo Lina Khan Pero bueno ya se verá Ahora bien ¿Qué sucede? Bien La CMA supo jugar mejor sus cartas ¿Por qué? Saca a Sony del globo Todo el mundo pensó Realmente creo que pocos pensarían que iba a bloquear a día de hoy La mayoría todos pensábamos que iba a aprobar Porque dejó a Sony de lado que era la más difícil ¿No? No le prestó importancia pero todo era una estrategia tejida Porque se enfoca en la nube Se enfoca en la nube Utiliza la excusa de la nube para proteger a Sony que es la número uno Como no tenía tantos argumentos con Sony Dice me voy a enfocar en la nube Que es un mercado todavía que está creciendo No se sabe si va a tener futuro Pero se agarró de aquí para bloquear la compra Entonces que por otro lado Las acciones se están bajando casi Bueno 10% De Activision Blizzard La de Microsoft también han bajado Y esto claramente es un revés Como dice Lulu Shane Y bueno Mucha gente está celebrando Mucha gente cree que ya la compra se ha bloqueado Mucha gente cree que ya Microsoft no podrá hacer nada Claramente se complica Lo que pasó fue que la CMA Dio un pronóstico como que iba a aprobar Pero al final la intención desde siempre estaba Una de las cosas que más se le criticó a la CMA Era que se veía que quería mantener más que todo la posición de Sony Lo hace pero vía la nube Ahora bien Es un argumento sólido No creo que sea un argumento sólido Microsoft ha hecho un montón de acuerdos Microsoft le ha dado 10 años a Nintendo A NVIDIA Y a otras compañías que compiten directamente con ella en la nube Por ejemplo en el caso de NVIDIA Y otras Pero en Reino Unido tampoco hay tantas compañías De la nube Hay una Y hizo un acuerdo Entonces que Hay que ver si en el CAT Yo creo que la CMA No tiene argumento sólido con un simple y llanamente la nube Creo que la CMA está acatando las órdenes de Sony Quiere llevar esto hasta lo último Una prolongación Pero la palabra de Microsoft es que va a apelar Ahora bien Estuve leyendo a Florian Müller Y es que hay que ver lo que hará Activision Blizzard King Porque si pasa de la fecha establecida Creo que es el cierre del año fiscal O de creo que de Activision Si no se da Tendría que pagar casi 3 mil millones Hay que ver si los accionistas Obligan a Activision a que tome el dinero y deje la compra O prolongarla Como Bobby dice que va a apelar Lulu Shane dice que van a apelar Bryce Me dice que van a apelar Dan a entender que Tanto Microsoft Como Activision Blizzard Están dispuestos a retrasar esto un año más Para pelear con la CMA Que se dice que Esto duraría hasta 2024 Hay otras opciones que ya hemos comentado en el canal Que Microsoft podría pasar Si pasa con la Comisión Europea Le ganan a Lina Khan El único obstáculo Sería la CMA Reino Unido Entonces No Utilizarían otra compañía La registrarían También había otra forma que era Que Microsoft podía sacar Como si fuera Que las personas Sean los accionistas De una empresa Y pueden trabajar sin problemas A lo que apelan Hay opciones para Microsoft Mientras apela Y todo el mundo le aprueba Seguir funcionando sin problemas en Reino Unido Pero la situación se complica Realmente lo único que cambia Lo único que veo es que la CMA se rió de todo el mundo Engañó casi prácticamente a todo el mundo Ahora nadie puede decir que sabía Porque la mayoría decía que se vendió Que realmente venga Que se acabe esto Muchos que decían que iban a bloquear Luego se subieron Diciendo que sí Realmente era complicado decir que iba a bloquear Pero la intención fue esa siempre La excusa La nube Una excusa que para ella Puede no Retener más que Decir Bueno Sony Me preocupa Sony Siendo la número uno del mercado Y está teniendo documento Que Sony Bloquea juegos de Microsoft Realmente la CMA Está dejando de lado A más jugadores Para proteger A una compañía En específico Que es claramente Sony Y también para que Empresas como Apple Y Google No tengan competencia En tiendas Con una tienda para móvil Esta quiere mantener esto así Entonces que Así está la situación Desde mi punto de vista Lo único que cambia Es que Me engañó prácticamente la CMA Pero siempre sabía Que era la más complicada La que podía bloquear Al final hizo un giro Pero todo se centró Prácticamente en la excusa De la nube Mucha gente cree Que no se dará Mucha gente cree Que Microsoft Debería gastar ese dinero En otra empresa Mucha gente ya dio Esto como terminado Pero las cosas No son así Desde mi punto de vista Creo que Lo de la nube Es algo muy débil Para parar esta compra Muy débil Porque Microsoft Ha venido haciendo acuerdos Entonces Todavía la nube No representa nada Tú tomar a la nube Como excusa Porque simplemente No podías bloquear la compra Porque Sony El argumento de Sony Siendo número uno Prácticamente era Como te dejaba mal parada Para Bryce Me dice que realmente Esto de la CMA Pasará a la historia Como la CMA Que realmente no hizo Su trabajo Simple y llanamente Buscó una excusa barata Para tratar de proteger A Sony Entonces Que la palabra Apelación Es lo que ha salido De la boca De todos los Involucrados En cuestión A Microsoft Activision Blizzard King Entonces Que esto Retrasa la compra Si Esto es Ya que no se dará Realmente Microsoft Creo que la tiene fácil Si Apela Es que no Hay argumentos Sólidos En serio La nube Cuando ha hecho Un montón de acuerdos Pero tú te vas a hacer La nube Y si no Microsoft Como dijo Lulu Shane Tendrá que tomar Una decisión Si Todo el mundo La aprueba Dejarías Una compra De lado Por un país Por Reino Unido O la vetarías Pero vuelvo Y repito Ya hay Varias opciones De las cuales Microsoft Dispone Para trabajar Y seguir Lanzando sus juegos Si todo el mundo La aprueba Mientras Apela A la CMA Entonces que Más adelante Poca más información Más de todo Pero esto es Lo relevante Saque esta noticia Ahora Lo que hablan del micro Es que La habitación Donde hago contenido Saque un montón de cosas Y se escucha Echo Pero más adelante Voy a corregir eso Entonces que Ya lo sabe No todo está perdido Esto Claramente Retrasa la compra Pero Los argumentos De la CMA De la nube No son tan sólidos Para parar Esta compra Por eso Microsoft Apelará Supuestamente No iba a apelar No perdería su tiempo Pero parece que Si va a perder su tiempo Como decían Y va a apelar Veremos Como termina todo Hay que ver La comisión europea La línea que ahora mismo Bueno que también Está involucrada Porque Hablo a otras Reguladoras Para tratar De bloquear la compra Nos vemos Hasta la próxima La compra No está perdida Recuerde Solamente Solamente Se está Prolongando Lo inevitable Señor Hasta la próxima No está perdida 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 No está perdida